¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los siguientes distritos como Pupusana, Puente Piedra, Punta Negra, Punta Hermosa, Rimac, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Santa Rosa, San Bartolo y nada menos que a nivel nacional en las ciudades de Casma, Chepén, Guadalupe y la hermosa ciudad de Chiclayo también. Estamos en la multiplataforma Ves Radio 101.7 FM a nivel nacional, Ves Cable Televisión, Canal 3, en el Fanpage, Facebook y la página web a nivel internacional. Vamos a darle la cordial bienvenida a un gran político, nada menos que al doctor Gustavo Pacheco, que está con nosotros, actualmente es integrante del Parlamento Andino. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un abrazo, Martín. Un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gustavo. Vamos a hablar de política porque el día de hoy el pueblo tiene que enterarse. ¿Qué opinas de este cuarto gabinete que le darán realmente, tú crees, a este cuarto gabinete, el voto de confianza? Es un voto de esperanza de repente para el gobierno. ¿Qué opina, Gustavo? No es habitual, no es habitual en ninguna parte del mundo, ni en la región andina, que en seis meses haya cuatro gabinetes. Si es que no le otorgan la investidura, la confianza, el Congreso de la República, entonces serán cinco, cinco gabinetes. Eso es trágico. Esto no es una comedia. Esto es una tragedia. No es posible que tengamos que encontrarnos todos los días con denuncias de la prensa a respectivos escándalos o investigaciones fiscales, policiales o condenas que tienen algunos ministros de Estado. Eso no es posible. Esta situación tiene que parar y debe ser por parte del Poder Ejecutivo. Y poner ministros de Estado en condiciones. Cuando hablas tú del fiscal, de la Fiscalía Metraga, Colación, Gustavo, ¿cómo ve la situación de la fiscal Zoraida Ábalos, que ha sido pues acusada por la subcomisión de acusaciones constitucionales? Hay un procurador que ha planteado efectivamente que la fiscal de la Nación estaría incursa dentro de una organización investigada. Y el Congreso sí, la subcomisión de acusaciones constitucionales que depende de la comisión permanente, entiende que se puede acusar a la fiscal de la Nación. Dramático también. Quien es titular de la acción penal, la Fiscalía de la Nación en general como institución, no puede estar envuelta en este tipo de escándalos, investigaciones, presuntos delitos. O sea, es dramático, esto es un drama, es una tragedia. Gustavo, el presidente Castillo ha declarado que no habrá asamblea constituyente. Ese es, que hoy en día realmente, que él ha dicho ya, que ya no habrá, o sea, declina totalmente sus declaraciones, que ya no habrá la asamblea constituyente. ¿Cuál es tu opinión? Vamos a ver, yo quisiera pedirte, te ruego, en favor de los televidentes, que puedas citar exactamente la frase del presidente Castillo, para ver el contexto. ¿Dónde lo ha dicho? ¿Ante quién lo ha dicho? ¿De qué manera lo ha dicho? Claro. El presidente realmente, en una de sus declaraciones, ha dicho que no habrá la asamblea constituyente, a raíz que ha tenido, pues, una reunión con el señor de Soto también. Entonces, aquí, ya parece que el panorama comienza a cambiar la cosa, ¿no? Comienza ya, de una u otra manera, a tener otro tipo de discurso. El señor Hernando de Soto, el doctor Hernando de Soto, ha mencionado que tenían que haber un comunicado, y se queja de que no hubo ese comunicado oficial. Debo recordar, el 28 de julio del año pasado, año 2021 del Bicentenario, en sede congresal, ante el Parlamento de la República, dijo el presidente Castillo, que iba a haber asamblea constituyente. O sea, el lugar no es una declaración en ningún lugar público, en ningún espacio privado. El lugar es el Congreso de la República. Él tiene que afirmar, ante el Congreso de la República, que la constitución política del Estado dice claramente que para modificar la constitución de forma parcial o total, tiene que pasar por el Congreso de la República. Artículo 206. Tiene que decirlo ante el Congreso de la República. De lo contrario, hoy dirá Digo, y mañana dirá Diego. No, tiene que ser claro, concreto, y hacerlo ante la representación nacional. Gustavo, ¿tú crees que hay esperanza realmente con el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, a pesar de haber sido el secretario general del ministro renunciante, Juan Silva? No conozco los ministros de Estado. No, en algún caso excepcional puede ser que sí, no tienen trayectoria institucional, profesional, política. No son hombres de Estado. Quitando algunas excepciones, no es posible que tengamos que investigar quién es el nuevo ministro. En otros gobiernos, un ministro de Estado, cuando era designado, cuando era nombrado por el jefe de Estado, rápidamente sabíamos su trayectoria, porque eran hombres de gran recorrido público. Ahora no sabemos nada, y yo no puedo opinar sobre alguien que no conozco. Muy bien, muy bien, perfecto. Una más, de repente, Gustavo, que esto viene mucho sobre el Parlamento Andino también. El presidente Castillo afirma que se deben de abrir las fronteras. Colombia, Chile, Ecuador. ¿Estarías de acuerdo realmente? En el Parlamento Andino hemos solicitado, ya hace seis meses, a todos los gobiernos, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, que abran las fronteras. O sea, no está bien que sigamos condenando la economía y a las migraciones. Ojo, que se abran las fronteras oficialmente, porque todos sabemos que hay filtraciones en las fronteras. Si tienes dinero para pasar, para pagar, pasas. Si no tienes dinero, no pasas. O sea, existen mafias en las fronteras. Lo que tiene que hacerse es abrir las fronteras. Somos una sola patria andina. Tener una frontera de Perú con Bolivia, una frontera de Perú con Ecuador, cerrada, equivale a tener cerrado Huancavelico o Huancair. Efectivamente. Estamos conversando con Gustavo Pacheco, parlamentario del Parlamento Andino que está con nosotros. Gustavo, ha sustentado realmente ante la Comisión de Educación del Parlamento Andino que Suki y Sucuri sean declarados referentes realmente patrimonio cultural andino. Cuéntanos, por favor, pero antes cuéntanos qué cosa es Siku y Sucuri realmente para nuestros amigos televidentes. Es un honor. Gracias por la oportunidad, Martín. El Consejo Nacional de Siku y Sucuri me buscaron hace dos meses y el alcalde de Puno me ha visitado y me ha enviado un oficio, un requerimiento para que podamos caminar hacia la declaratoria del Siku y el Sucuri como patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO. ante la UNESCO. Entonces, lo primero que he realizado es el recorrido andino. El Siku es el instrumento que tocamos en el altiplano. El Siku es la zampoña. Este es el instrumento, así lo llamamos, Siku. Y Sucuri es el que toca, el ejecutante. Siku, el instrumento, y Sucuri, el ejecutante. Entonces, nosotros tenemos estos instrumentos ancestrales que hay en toda la humanidad, a lo largo de la humanidad, en todo el planeta, han existido flautas de pan, flautas de caña, pero nosotros tenemos el Siku. Y en la festividad de la Virgen de la Candelaria tenemos una festividad nativa, y allí se exhibe el Siku y los Sikuris de Mañazo y de diversas partes de Puno. Son ejecutados por cientos y cientos y cientos de danzantes y de ejecutantes, Sikus y Sikuris. Pero no solamente es en Perú, también en Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia. Hasta Argentina llega el Siku. Y entonces, ya, por unanimidad, el Parlamento andino ha declarado al Siku y al Sikuri como patrimonio de la región andina. Estamos muy orgullosos y contentos. No, y al contrario... ...hacia la UNESCO. Al contrario, Gustavo, te felicitamos realmente por tomar tú esa iniciativa. Esto deberían hacer nuestros 130 congresistas que están en el Parlamento, están peleando, están discutiendo, cuando hay cosas tan interesantes, como por ejemplo, ser un parte del patrimonio cultural, cosas tan importantes para el Perú, porque esto va a servir también para poder incrementar el turismo. Va a poder servir muchísimo para que, de una vez por todas, muchos jóvenes hoy en día, pues se puedan inclinar, como se dice, para poder tocar este instrumento tan importante. Hablando también, Gustavo, del Parlamento andino, sé que vienen trabajando para impulsar los proyectos realmente de impacto social en favor del desarrollo sostenible de los pueblos originarios de la mano del Banco de Desarrollo de América Latina. Cuéntanos, por favor. Sí. Nosotros tenemos, desde el año 1969, el Acuerdo de Cartagena. Somos 15 organismos que formamos parte del sistema andino de integración. Nosotros somos el Parlamento andino. Apenas somos uno de los 15 organismos. El resto es la Comunidad Andina de Naciones, Secretaría General que está en Perú, nosotros que estamos en Colombia, Parlamento andino, Poder Legislativo, el Poder Judicial está en Ecuador, en Quito, luego está el Consejo Andino Empresarial, el Consejo, el Convenio Andino de Salud Hipólito Unánue, está la Universidad Andina Simón Bolívar en Bolivia, y está la poderosa Corporación Andina de Fomento, la que hace esa anunción, la CAF, Poderosa CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Estamos en 19 países, Martín. La CAF es un banco impresionante que nació solamente Andino en 1968, un año antes de nuestra unión del Pacto Andino, y ahora está por todo el planeta. Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar desde la CAF financiar diversos proyectos con créditos blandos, ahí está Olmos, ahí está Arequipa, Majesiguas, diversos proyectos que se financian con la Corporación Andina de Fomento. El camino que estamos marcando es el camino que ha tenido la Unión Europea. La Unión Europea antes fue Comunidad Económica Europea, ahora es Unión Europea, y lo hizo gracias al derecho comunitario europeo. Ahora tenemos, en el Parlamento Andino, tenemos un Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino, que me honro en presidir. Me han puesto este trabajo, y voy a estar en los próximos años integrando las leyes, armonizando las normas para que tengamos una sola ley como Parlamento Andino y que tengamos una sola moneda común. Perfecto. Muy bien, Gustavo, el tiempo nos está ganando. Yo le quiero pedir, por favor, al equipo de producción, una pregunta más que se quede en el tintero. Hay tantas preguntas realmente, pero en la televisión el tiempo nos gana. Pero, Gustavo, muchos jóvenes se preguntarán, el Parlamento Andino, ¿qué tanto beneficia en el sector educación? Dentro de las universidades, como lo has tocado, ¿tienen ellos posibilidades, de repente, de poder, algunos convenios, viajar, por favor? Y ya tenemos pasaporte común andino. Y ya podemos ingresar solamente con el DNI a cualquier país. Y ya tenemos a partir de este año la posibilidad de vivir en otro país. Podemos vivir en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, ellos pueden vivir en Perú, igual que hace un francés en Alemania, y estamos ya con el rooming local. Y ya no hay que pagar tarifa internacional, la llamada es local. Y nos quedan dos pasos. Primero, ir con autos, cada uno puede pasar con su auto, que eso está aprobado. Y segundo, lo que estamos buscando es que en ese mismo espacio los títulos sean reconocidos, los títulos universitarios, en todo el área andina, para que los abogados jóvenes, arquitectos, ingenieros, o los que quieran ir a estudiar, los de Senati, los albañilos, los obreros, los técnicos, puedan ir a cualquier país y trabajar en la patria andina. Termino diciendo, la patria andina es donde estuvo el Tahuantinsuyo, donde estuvimos los incas, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y Chile. Ahí estuvieron los incas, y ahí estuvo el virreinato del Perú. Estamos reconstruyendo la patria andina. Ok, Gustavo. Y en ese trabajo, desde el Parlamento Andino. Muchísimas gracias, Gustavo Pacheco, ha estado con nosotros. Un fuerte abrazo, que tengas un excelente domingo. Muchas bendiciones, Gustavito. Muchísimas gracias, Martín. Gran abrazo. Ok, nos vamos a una brevísima pausa comercial. No cambie de canal, ya vemos.